Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio de Globo Cultural. Estamos muy contentos por saludarlo y deseándole lo mejor, de lo mejor que se la esté pasando muy bien, allá donde quiera que esté, en sus actividades laborales, donde quiera que esté. Y buen provecho, buen provecho porque seguramente ya está a la mesa para saborear esos riquísimos alimentos. Hoy está con nosotros el licenciado Luis Santiago Ramírez. Él es representante de Antorcha Campesina en Guajuapan. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, saludar al público en general, a los integrantes de esta radio disfusora, que tenemos la oportunidad de estar con ustedes en esta tarde y permitirnos tener el contacto con todo su auditorio para transmitir hacia ustedes alguna información relacionada con el movimiento antorchista, que también se le conoce como antorcha campesina, que va a realizar en estos próximos días relacionado con algunos eventos deportivos y que a veces la gente que tiene acceso a los medios electrónicos o medios de internet, se le hace más fácil conocer de estos eventos que realizamos, pero a gente que no tiene internet, que sabemos que es mucha población todavía, no tiene mucho acceso, mucha facilidad para poder estar en contacto por ese medio, no le es posible enterarse de este evento que va a realizar Antorcha, que es muy importante, que ya viene varios años realizándolo y que este año sin falta lo vuelve a realizar, que son las espartaqueadas deportivas. Sí, licenciado, usted es representante de Antorcha Campesina en Guajuapan. Así es, yo estoy a cargo de, bajo mi responsabilidad, el trabajo de Antorcha en todo este distrito de Guajuapan, parte de algunos otros distritos que corresponde a Tamazulapan, hasta parte de Mariscala también, abarca todo lo que yo estoy a cargo, que no soy el único en la Mixteca, somos varios que estamos haciendo trabajo, yo en esta parte, pero algunos otros en Clajeaco, en la zona de Putla, es muy amplio el trabajo de Antorcha, abarca desde casi Amusgo, llegando casi a la zona de Amusgos, hasta casi la Mariscala, toda esta parte, abarcando hasta Yutanduchi de Guerrero, Nochistlán, y todo lo que comprende esta parte centro, abarcando tres puntos en lo general, pero en la parte céntrica, abarca, más o menos estamos hablando de tener presencia en aproximadamente 35 municipios de la zona de la Mixteca. Así es. Sí, y a nivel matriz, a nivel nacional, ¿dónde se halla? El Comité Ejecutivo de Antorcha, donde nace Antorcha, y tiene su cabeza principal, está en Tecomatlán, Puebla, que no está lejos de acá, como sabemos, está a casi dos horas, un poquito menos, dependiendo de la velocidad que nos vayamos, pero está en la parte de la zona de la Mixteca Poblana, cercano, muy cercano a Ujuopan, a casi dos horas de camino, y sin embargo, no solamente es el único lugar, Antorcha actualmente tiene presencia en todas las entidades federativas de la República Mexicana, tiene un aproximado, según estadísticas que nosotros tenemos, de más o menos un millón y medio de organizados en Antorcha, de gente organizada con Antorcha en el movimiento antorchista, tenemos presencia desde Tijuana, Baja California, hasta Mérida, Yucatán, hasta Cancún, Quintana Roo, parte de Chiapas, y podríamos decir a lo largo y ancho de la República Mexicana, el movimiento antorchista tiene presencia, tiene gente organizada, y que pues se ha desarrollado mucho el movimiento antorchista a lo largo y ancho del país, y nosotros hemos dicho que no se debe a un discurso que le vayamos a echar a la gente, sino se debe a mucho trabajo en conjunto, del lado de la gente, gestionando obras, apoyos, necesidades, resolviendo problemáticas que tiene la ciudadanía, y eso ha logrado que el movimiento antorchista, si bien es cierto, nació en Tecomatlán Puebla, en 1974, ahora 2015, 2016, que estamos en este año, ya tiene presencia en todas las entidades de la República Mexicana. ¿Y quiénes integran antorcha campesina, licenciado? Está integrado, en su gran mayoría, por gente campesina, por eso se denominaba en un principio antorcha campesina, porque tiene organizados a campesinos, ejidatarios, trabajadores del campo, que se organizan teniendo muchas necesidades y que no encontraron, no encontraban alguna otra forma de resolver esa problemática que tenían, de falta de agua, falta de energía eléctrica, drenaje, pavimentos, a veces clínicas, escuelas, electricidad en sus pueblos, y se organizaron con antorcha para resolver, a través del movimiento antorchista, algunas de esas problemáticas que tenían, que se solucionaron, pero no es la única, no es la única parte, en la gran mayoría sí, pero también tiene, está conformado por otro grupo bastante importante, que se llama, que le denominamos internamente, la parte popular, es decir, a colonias, gente que vive en las ciudades, pequeñas ciudades, grandes ciudades, y que se ha organizado con el movimiento antorchista, para resolver problemas de colonias, de falta de drenaje, de pavimento, de a veces hospitales, centros educativos, centros culturales, centros deportivos también, que no tenían solución, a pesar de haber planteado, y que ahora están organizados con nosotros. Hay otra parte, que también es la parte estudiantil, antorcha tiene una gran parte de jóvenes organizados con antorcha, dado que sabemos que la educación es bastante complicada ahora, poder llegar a los niveles superiores de educación, por la escasa solvencia económica de las familias, no tienen para pagar un cuarto, no tienen para pagar la colegiatura, no tienen para pagar la alimentación, y que en muchos de los casos del movimiento antorchista, lo ha resuelto a través de la creación o construcción de albergues estudiantiles, donde se les da hospedaje, alimento, y facilidades para poder estudiar a los jóvenes. Y hay otra parte también, que es la parte obrera, es decir, hay gente que trabaja en algunas maquiladoras, en fábricas, y que sabemos lo difícil que es trabajar en esas empresas, y la presión que ejercen los patrones sobre ellas, y que se han organizado con el movimiento antorchista, para resolver parte de esa problemática con los patrones, y una parte que se está desarrollando, muy importante últimamente, que es antorcha magisterial, es decir, una parte de los maestros se están organizando con antorcha para resolver parte de su problemática que tienen, tanto de construcción de medios educativos, solución de problemáticas educativas, como también en relación a sus problemas laborales, con la misma Secretaría de Educación Pública, o con las instituciones estatales encargadas de la educación, de esa, todo ese conjunto de gente está conformado a antorcha. Así es, ¿y qué hay con los maestros en Oaxaca? Ya se han acercado a antorcha campesina, porque a nivel nacional ya hay un importante grupo, anexo ya a antorcha campesina, pero aquí en Oaxaca, ¿qué sucede? Se está acercando una parte, después de la renovación, o cambio de nombre, reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que estaba bajo la dirección del gobierno del estado, y ahora que retoma el gobierno federal, la rectoría del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y han empezado a acercarse varios maestros, hemos tenido reuniones en varias regiones del estado, en Pinotepa, en Jamiltepec, en Tlaxiaco, en Valles Centrales, en el Istmo de Tehuantepec, con muchos maestros que se han estado acercando hacia antorcha, para encontrarle alguna solución a las diversas necesidades que tienen con el IEPO, diversas problemáticas que tienen, y también para que nos están solicitando a través de antorcha, se les diera algunos cursos, que los ha estado dando de manera gratuita, totalmente, sin ningún costo, el movimiento antorchista hacia los maestros, para explicarles cómo funciona la reforma educativa, que en algunos otros estados ya va bastante avanzado, y que esa experiencia está sirviendo para aplicarla en Oaxaca, pero además para darles cursos de cómo avanzar, con relación a la evaluación docente, que les está haciendo, o los está obligando la Secretaría de Educación Pública, a presentarlo, y que a través del movimiento antorchista les ha dado cursos prácticos, para poder entender mejor la evaluación docente. Gracias licenciado, hacemos una pausa, y continuamos con su programa Globo Cultural. Gracias. Continuamos con su programa Globo Cultural, y comuníquese con nosotros al 5325408, Buen provecho, los que acaban de sintonizar esta estación, hoy estamos comentando con el licenciado Luis Santiago Ramírez, él es representante de Antorcha Campesina, en Guajuapan. Licenciado, usted nos presenta una convocatoria, de la 18ª Espartaqueada Deportiva Nacional 2016, ¿qué hay de esta convocatoria, si en sus generales, y después vamos desglosando cada uno de sus incisos? Efectivamente, tratamos de hacer llegar, por este medio, a toda la audiencia que pudiera escucharnos, o que puede escucharnos, que el movimiento antorchista este año está, va a celebrar su 18ª Espartaqueada Deportiva Nacional, que lo realiza desde hace, las espartaqueadas en realidad las viene realizando desde hace 36 años. Esta es la 18ª Espartaqueada Deportiva, donde se van a hacer encuentros de representaciones de equipos, en los deportes que son un conjunto, o en lo individual, representaciones de todos los estados del país, que acuden a presentarse, a competir, a demostrar sus habilidades, su esfuerzo, su preparación, que han tenido durante a veces meses, o años incluso, para mostrarlo contra otros competidores de distintos estados, y ellos mismos comparar el nivel en el que se encuentran, a nivel nacional, que es un evento que va a reunir, según los cálculos, ya tenemos de las inscripciones de los equipos y atletas en lo particular, más de 17 mil deportistas que van a acudir a la 18ª Espartaqueada Deportiva, y que es uno de los eventos deportivos más grandes. El ex árbitro mundial y nacional, Armando Archundia, él ha estado presente en las espartaqueadas, él es un gran conocedor del deporte mexicano, él escribe también algunos artículos relacionados con el deporte mexicano, y él ha dicho que incluso las espartaqueadas deportivas que realiza Antorcha, casi, casi superan, y en muchos casos superan a los concursos olímpicos realizados por el gobierno federal, que el nivel que llevan los deportistas a las espartaqueadas deportivas que es Antorcha, en muchos casos son superiores. ¿Por qué? Pues porque aquí no nos interesa cuánto dinero lleve, o qué, cuánto aporte, o eso, porque no se les pide aportación, sino nos interesa la habilidad del deportista, impulsar el desarrollo del deporte sin la parte económica que luego corrompe el deporte, lo impulsamos, y es por eso que el nivel deportivo de los atletas es demasiado alto, en muchos de los casos, como se dice por parte de él y de algunos otros conocedores, supera los eventos que hace el mismo gobierno, y que las espartaqueadas deportivas son desarrolladas propiamente por el movimiento antorchista. No tiene recurso del gobierno federal, no tiene recurso del Comité Olímpico Mexicano, no hay recurso de la Comisión Nacional del Deporte, no hay recurso de algún gobierno, es propiamente organizado por el pueblo, organizado por el movimiento antorchista, y que lo hacemos para demostrar que, en realidad, en México hay deporte, hay capacidad, hay atletas muy bien preparados, lo que falta es darle la oportunidad para demostrar esas habilidades, darle el impulso para que se desarrolle, y que eso tratamos de hacer en las espartaqueadas deportivas que vamos a realizar del 30, que es la inauguración, el 30 de enero, y concluye el 6 de febrero. Ocho días de competencias de distintas ramas del deporte y distintas categorías. Sí, y es de gran importancia, imagínese, esto es a nivel nacional. Así es. Todas las entidades federativas, en un solo conjunto, la fraternidad, el respeto, el cariño que se tienen, todo esto es un convivio, es una sana convivencia que viven los antorchistas, y usted mencionaba que no reciben ningún apoyo por parte de las autoridades. ¿Alguien en particular que impulse estos eventos? Lo hacemos solo el movimiento antorchista, por muchos medios, a veces nos ven, algunos de nosotros, aunque nos dicen dirigentes, a veces andamos colectando, pidiendo apoyos a la gente, hacemos rifas, se hacen diversas actividades económicas para solventar los gastos que implica hacer un concurso de estos. Recibir a 17 mil antorchistas es todo un trabajo muy arduo detrás de los días del evento, muchos recursos económicos, y otra parte, eso es lo que ponemos del movimiento antorchista, y otra parte, los mismos deportistas buscan la forma de cómo solventar parte de sus recursos para, a veces, traslado, y a veces también hacen actividades como las que yo acabo de mencionar, y algunas otras actividades lícitas para obtener recursos y llegar a competir a las espartaqueadas deportivas. Y efectivamente, todos los deportistas llegan con el ánimo no de ver cuánto van, cuántos recursos van a generar, cuánto, cuánto dinero van a obtener de sus concursos deportivos que hace el movimiento antorchista. Llegan con el objetivo de demostrar su habilidad y sabiendo que al final el reconocimiento que se van a llevar es el reconocimiento de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación en el deporte que han hecho por muchos meses y que ese es el mayor reconocimiento. Se les da efectivamente medallas y reconocimientos, pero lo más grande para ellos es propiamente demostrar que son los mejores dentro de muchos deportistas y es lo más, la mayor felicidad que se llevan. Muchos deportistas incluidos meses anteriores ya están preguntando ¿y cuándo nos inscribimos? ¿cuándo se va a hacer la espartaqueada? Muchos deportistas que van por primera vez que son antorchistas y muchos hay que reconocer también que no son antorchistas necesariamente, no son de grupos antorchistas porque no es exclusivo para los antorchistas, sino es en generalizado, llegan y se sorprenden del nivel en el que se desarrollan las competencias deportivas y que regresan muy emocionados y al siguiente año se empiezan a preparar desde terminando la espartaqueada se empiezan a preparar para la siguiente competencia. imagínense un gran esfuerzo un gran sacrificio no solamente físico sino también económico y lo que hace esto es el amor al deporte el amor a este grupo a este movimiento antorchista y imagínense cuando llegan al lugar sede la alimentación hospedaje para albergar a 17 mil competidores pues esto es mega o sea esto es muy grande esto implica una gran responsabilidad para los organizadores así es efectivamente es bastante grande la suma de deportistas que van y eso implica mucha mucha actividad implica buscar lugares donde vamos a hospedar a tantos deportistas buscar la forma de donde se van a alimentar los deportistas donde bañarse donde prepararse y y yo eso es lo que cuesta a realizar este evento deportivo por eso muy pocos lo hacen por eso casi nadie lo hace y cuando lo hace el gobierno federal lo hace con la intención más de propagandista o gobierno estatal o gobierno municipal a veces en muchas casas que casi no lo hacen no lo apoyan lo hacen solamente con ese objetivo de más quedar bien ante la población pero pero lo hacen no verdaderamente para impulsar el deporte sino tratar de aparentar que desarrollaron porque ellos saben que implica mucho gasto mucho esfuerzo implica muchas actividades y yo le puedo decir que Tecomatlán tiene que los deportistas que van a Tecomatlán se van a van a enfrentar en unos campos en unas unidades deportivas de primer nivel no estamos hablando de un campo que está deforme donde van a jugar fútbol o una pista con tierra o pista de de arena o cosas así la pista de atletismo es una pista con material de tartán que se utilizan los Juegos Olímpicos Internacionales es decir en ese en ese tipo de pista el campo de fútbol es un campo completamente con pasto sintético donde no no hay el mayor peligro para un desgarre para una una fractura del deportista está en perfectas condiciones el estadio de béisbol tiene gradas techadas el campo de fútbol con gradas techadas las canchas de básquetbol están techadas no sufre ni calor la gente el auditorio están unas perfectas condiciones y eso se engloba con toda la panorama panorámica de tecomatlán que es completamente verde todo está empastado todo tiene bugambilia floreando en mayo abril mayo los campos totalmente verdes el parque limpio el pueblo está totalmente limpio usted no encuentra basura y una característica muy 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 particular que diferencia enormemente las espartaqueadas de los juegos olímpicos en los juegos olímpicos en los partidos de fútbol vemos que tiene que mover el gobierno miles de policías para resguardarlo en el caso de tecomatlán no hay policías para resguardar muy bien licenciado le parece que continuemos comentando esto al regreso de una pausa comuníquese con nosotros al 5325408 este es su programa Globo Cultural regresamos a su programa Globo Cultural comuníquese con nosotros al 5325408 hoy está con nosotros el licenciado Luis Santiago Ramírez representante de Antorcha Campesina en Guajuapan para dar a conocer esta convocatoria de la 18ª Espartaqueada Deportiva Nacional 2016 y antes de la pausa nos comentaba licenciado las características las condiciones en las que están las diferentes canchas deportivas para este evento 2016 este le decía que las unidades deportivas son de de primer nivel de muy buen nivel están completamente al 100% arregladas ya para estos concursos deportivos y que los jóvenes que llegan se sorprenden no creen no creen muchos de ellos que pensaron nunca se imaginaron llegar a competir en unidades de ese tipo que ni en los estados lo tenemos la gente que ha tenido la oportunidad de ir a Tecomatlán ha visto que ni en el mismo estado de Oaxaca tenemos unidades deportivas como las que hay en el Entecomatlán y donde se desarrollan las competencias deportivas en perfectas condiciones y con una seguridad absoluta que no hay necesidad de policías en el municipio a pesar de ser un conjunto de gente enorme 17 mil deportistas en 8 días no hay necesidad de policías todo se desarrolla en la mejor convivencia en el mejor entendimiento de que no van a pelearse no van a ver enfrentamientos físicos agresiones no sino que el único la única confrontación es deportiva y terminando todos son vuelven a ser compañeros vuelven a ser deportistas y entienden y comprenden que pues a lo mejor no ganaron por no tener el nivel por errores de táctica del equipo del entrenador o de ellos mismos y que no hay favoritismo a ningún equipo en particular que se desarrolla como luego dicen en el juego más limpio más claro que puede haber y que ahí lo que destacan son las habilidades en el deporte la alberca olímpica para desarrollo de la natación está en perfectas condiciones tiene las medidas tiene las dimensiones de una alberca olímpica y que la gente el público que va a ir a presenciar que quiera ir a presenciar estos eventos deportivos que tenga la seguridad que no va a estar en el sol aguantando el calorón para ver los partidos que las canchas de fútbol tienen techadas las gradas que el estadio de béisbol tiene techadas las gradas que las canchas de básquetbol están techadas que van a estar en la sombra que todos los demás deportes los van a estar observando desde lugares sentados y en la sombra no hay el mayor riesgo de quemarse por el sol o cosas así que vaya la gente y que observe las unidades deportivas y que observe los encuentros deportivos con la mayor confianza con la mayor seguridad y que va a tener un nivel muy bonito presenciar un nivel muy bonito del deporte mexicano así es para la seguridad dice usted que no no participa la policía porque no es necesaria pero seguramente ustedes forman comités de vigilancia para que no vaya a haber alguna situación crítica hay una comisión muy pequeña en realidad es muy pequeña casi insignificante para este para mantener el orden en realidad los los deportistas ellos mismos saben llegan con la ideología de de que este de que van a competir de que no hay no van no va a haber problemas de que no va a haber detalles se presentan a veces algunos algunos algunas diferencias por ahí pero son mínimas no no lo hay y que en el caso de que algún deportista se sienta en algún momento mal por por el cambio de clima o el lugar o la altura que luego repercute ellos saben que tienen la seguridad de que en Tecomatlán hay un hospital propiamente que a lo mejor nos falta la ciudad de Gujopan pero que Tecomatlán si lo tiene para atender a todo deportista en el momento en que se sienta mal que no que tienen toda la seguridad por algún detalle están atendidos muy bien y que no hay mayor riesgo hacia los deportistas y hacia la población en general así es ahora vamos a la convocatoria el lugar pues es en la unidad deportiva allá en Tecomatlán ¿verdad? así es podría decirnos el el dato completo del lugar donde se efectuarán estos eventos el evento de inauguración inicia el día 30 de enero es decir en 8 días ya casi casi en 8 días un poquito menos sábado 30 de enero y el acto de inauguración va a principiar con una un desfile que va a partir propiamente del del arco de entrada que es un monumento de entrada y que al mismo tiempo un museo que funciona en la entrada de Tecomatlán y a principia a las 11 de la mañana inicia un desfile con algunos deportistas para llegar a la una aproximadamente a la este a la unidad deportiva Wenceslao Victoria Soto que así lleva ese nombre por un un antorchista que murió que falleció por por lograr esta transformación de Tecomatlán y que ahí se va a hacer una exhibición por parte de un grupo deportista del Estado de México de gimnasia que van a hacer una presentación y posteriormente viene la propiamente la inauguración de los concursos deportivos y un evento cultural es decir una presentación cultural y con eso da inicio las espartaqueadas deportivas el sábado 30 y hacemos la invitación a todo el público que los que gusten presenciar es la inauguración están cordialmente invitados que Tecomatlán los espera el movimiento antorchista nacional los espera en estos actos inaugurales de las de las espartaqueadas deportivas la 18 espartaqueada deportiva nacional que organiza el movimiento antorchista así es y tocante a los deportes y a las categorías a las ramas y y todo esto que nos que nos que nos comenta en relación a las ramas del deporte se van a desarrollar distintas ramas se desarrolla el básquetbol volibol atletismo básquetbol béisbol fútbol natación maratón esas son las las ramas del deporte que se van a realizar también está el juego de bala lanzamiento de discos salto de altura salto de longitud todas esas ramas del deporte se van a llevar a cabo en tecomatlán en relación a las categorías casi todas las categorías natación básquetbol volibol atletismo lanzamiento de bala en el caso de salto de longitud atletismo todas esas está desde la categoría juvenil de la infantil a infantil a está la categoría infantil b juvenil a juvenil b este la libre estudiantil ya está en algunas categorías por ejemplo el básquetbol está la semiprofesional y este y son las categorías que se van a desarrollar en estos deportes que van a estarse realizando durante toda la semana va a abarcar toda la semana algunos deportes se van a realizar iniciar el 31 algunos otros el primero y así se va desarrollando hasta la conclusión que es el día 6 de febrero de este año así es recalcamos en esto el sábado 30 de enero a las 11 será el desfile inaugural posteriormente exhibición de gimnasia artística después la publicación de los roles y sistemas de juego y esto se arranca el domingo 31 de enero ya nos vamos al atletismo al basquetbol futbol voleibol béisbol etcétera en los días posteriores así es así se van desarrollando están en la convocatoria que cualquier gente que nos esté escuchando la puede verificar por internet en la página del movimiento antorchista nacional o de antorcha campesina que la busquen en internet y ahí aparece la convocatoria los días que se van a desarrollar cada una de las de las distintas ramas del deporte qué día le toca participar en qué horario inician las competencias está por ejemplo el día este como un ejemplo ponemos el día 31 inicia el atletismo a las 6 de la mañana en las categorías libre estudiantil y primera fuerza en las dos ramas el básquetbol en las categorías infantil infantil y primera fuerza en las dos ramas el día el mismo día domingo el fútbol inicia a las 9 de la mañana en las categorías infantil juvenil a juvenil b y el voleibol y béisbol también se van a desarrollar el mismo día domingo 31 de enero y así sucesivamente se va desarrollando todos los los demás días el lunes el martes van desarrollando distintas categorías hasta su conclusión el día sábado 6 de febrero que ponemos como ejemplo se desarrolla el sábado 6 de febrero el básquetbol inicia a las 8 de la mañana con las categorías juvenil a y juvenil b en las en las dos ramas fútbol en las 8 de la mañana en las categorías femenil libre estudiantil y primera fuerza voleibol juvenil a y juvenil b y béisbol en su única categoría que hay así se van a desarrollar estos eventos deportivos que hacemos la invitación a toda la ciudadanía pueda presenciarlos en estos días pues bien licenciado usted mencionaba que pueden checar en internet la convocatoria para que ya estén atentos en el día que van a participar la hora etcétera etcétera podría repetirnos la página para hallar esta convocatoria en la página está en www.antorchacampesina.org.mx ahí está la convocatoria para esta decimoctava espartejeada deportiva nacional y nomás agregándole abusando del tiempo aquí del espacio que nos dan que se llama espartaqueada que en honor a espartaco muchos conocemos que la película hemos visto la película de espartaco que fue un esclavo romano que bajo el imperio romano lo esclavizaron estaba sirviendo al imperio romano y que él se le hizo injusto tener al ser humano como esclavo y se reveló empezó a organizar a los esclavos para oponerse contra el imperio romano contra el gobierno romano de aquella época y que aunque no logró su objetivo logró conjuntar a muchos esclavos en el caso del movimiento antorchista dirán bueno y cuál es la relación por qué espartaqueada pues porque es un grito de cambio hacia el gobierno de demostrarle y decirle al gobierno que el pueblo no está conforme con las formas las medidas que ha tomado para resolver gran parte de la problemática de nuestro país ese es el motivo del nombre de espartaqueadas que puso el movimiento antorchista muchas gracias licenciado Luis Santiago Ramírez gracias por aceptar la invitación le agradecemos mucho a este medio que nos haya dado y muchas gracias al auditorio que nos escucha y esperamos que nos acompañen tanto este medio como el público en general en el desarrollo de estas espartaqueadas deportivas muchas gracias gracias a usted gracias gracias a todo nuestro auditorio por su amabilidad de compartir con nosotros este espacio de Globo Cultural muy buena tarde hasta la próxima gracias a todos